Estas son las notas del festival con el Rey Alí Hola que tal, aquí están las notas del festival en mis notas del Rey Alí Se prende a esto, ya se acerca el festival de la leyenda vallenata Próximo sábado, este sábado 7 de abril en Santa Marta Se llevará a cabo el tradicional desfile de Willis Parranderos Partirá desde el parqueadero de la Universidad del Magdalena Allí se van a concentrar todas las personas que tienen este tipo de vehículos Sobre todo los de Valledupar que ya tradicionalmente vienen estando en este desfile Pero a esto se le van a sumar, miren, vienen Willis del eje cafetero de Medellín Se le van a sumar de Barranquilla, del mismo Santa Marta O sea que se espera una masiva participación de estos conductores con sus respectivos vehículos Willis Parranderos, para que el sábado, repito, con este desfile que le encabeza Carlos Vives Se le dé prácticamente la apertura a nuestro querido festival de la leyenda vallenata Así que la invitación es cordial, espero que sea el mismo Carlos Vives Este sábado, por allá vamos a estar, lógico, les voy a estar entregando, Dios mediante Información acerca de ese gran desfile Porque si Dios lo permite, vamos a estar allí, allí, muy cerca de todos estos vehículos Vamos a dialogar con sus conductores A comentarles cómo va a quedar este desfile de Willis Parranderos desde Santa Marta Que sea el mismo Carlos Vives que los invite Hola amigos, yo soy Carlos Vives Y el 7 de abril, 7 de abril, quiero invitar a todos los Willis Parranderos Símbolos del festival de la leyenda vallenata A que me acompañen a una toma La toma de mi ciudad natal, Santa Marta Y Samarios, estén pendientes porque vamos a llegar todos los Willis Estos símbolos del festival de la leyenda A tomarnos Santa Marta A invitarlos este año al festival de la leyenda Porque el mundo, Samarios, necesita más vallenata Estas son las notas del festival Con el Rey Yadí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!